Las emergencias por la COVID-19 no cesan y hacen falta más recursos para que la población siga combatiendo contra esta terrible enfermedad. En ese sentido, la salud pone a disposición de los pacientes una nueva área de hospitalización en el Hospital Uldarico Roca Fernández. Se han inaugurado 18 camas nuevas, entre las cuales tenemos cuatro camas UCI, y las cuales cuentan con monitores y oxígeno, y la próxima se va a hacer una ampliación también en la zona. Tenemos camas para contener, para ayudar a los pacientes con COVID. Este nuevo espacio, que cuenta con un área de 500 metros cuadrados, permitirá, según señala el doctor Juan Santillana, aliviar la alta demanda que se tiene en la red hospitalaria. La idea de la red prestacional de Baleati, que dirige la doctora, la UNI2, es crear un anillo de contención para disminuir la carga tan grande que tiene el Hospital de Baleati. Hasta el momento, en el Hospital Uldarico Roca, ya se han atendido a cerca de 50 mil pacientes por emergencia COVID en medio de esta pandemia. Y como parte de esta inauguración, se ha implementado además importante y moderno equipamiento, como es un tomógrafo que favorecerá obtener un diagnóstico más preciso. Tener un tomógrafo de alta gama, que tiene 128 cortes, y que revela, o sea, no revela, sino pasa el paciente en 6, 7 segundos, es algo maravilloso. Sobre todo para los niños, que no hay que correr el riesgo de anestesiarlos ni desedarlos, o sea, rápidamente los niños ya tienen su tomografía. Gracias a este importante paso, más vidas podrán ser salvadas.